¿Qué hace Millonario? Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche, le damos la bienvenida al sorteo 67-51 Superastro Luna para este domingo 14 de agosto, supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo ganadores atentos, el número es 8, 0, 6, 2 y el signo es cáncer, verifiquemos ganadores Superastro Luna 8, 0, 6, 2, signo cáncer, 80, 62, cáncer, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!